El secretario general del ayuntamiento, Osiel González, habló del caso de los elementos de la marina, que en este pasado fin de semana provocaron un conato de pleito en las puertas de conocido bar nocturno en el centro de la isla, causando el terror entre los parroquianos cuando uno de ellos accionó su arma de fuego. Dijo que no fueron tratados como civiles y se les entregó a personal de la marina. Ellos serán encargados de sancionarlos. No, no fueron puestos en libertad, fueron puestos a disposición de la Secretaría de Marina. El día que sucedieron los hechos, fueron turnados inmediatamente porque ellos tienen lógicamente sus propias leyes que los rigen y hasta el día de ayer teníamos ya el informe de que están siendo procesados al interior de la Secretaría de Marina. Bueno, si hubiese habido algún, como es un ilícito que hubiese, se hubiese visto implicado algún civil, hubiese sido turnado a la Fiscalía y dependiendo el arma también que haya estado portando, sería turnado a la Fiscalía General de la República. En este caso, los hechos fueron turnados junto con los elementos a la Secretaría de Marina y ellos son los que realizan la investigación y aplicarán las sanciones. ¿Esto quiere decir que cualquier elemento puede andar con su arma en bares y restaurantes de la isla? Eso le corresponde a la Secretaría de Marina determinar y sancionar. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.